¿Arriba? No, arriba, no me lo puedo guardar. ¿Vos has visto donde clava la frenasa? Gente, por favor, circulando. ¿Cómo se pueden quedar ahí? Por favor. Uy, ese es un combo, se te lleva acá, eh. Gente, por favor, circulando. ¿Vale la pena? Sí, voto. Una toma vale más que mil de cámaras. ¿Y si la choca? ¿Vale más? Por favor. ¿Eh? ¿ Allí?